Yo que pasa que en este vídeo te traigo Noticias Fresh Giveries La habrás visto en el título y en la miniatura Primero de ello, Chur Ha sido secuestrado y segundo Telesto vuelve a romper El juego después de que ayer Bungie metiera un hotfix Para cambiarle la mecánica Y arreglarlo y que no rompiera el juego Pues después de ese hotfix, Telesto Sigue rompiendo el juego Sigue rompiendo Así que déjate un like, compártelo Suscríbete para más, recuerda activar la campanita Pásate todo el día para el canal, que siempre tendrás un vídeo Y también únete a mi servidor de Discord El servidor de Discord De Destiny 2, hispanohablante Más grande, ahí encontrarás A muchísimos guardianes de cualquier país Y plataforma para hacer cualquier actividad Así que vamos al lío, primero de ello Chur, rapidito, rapidito, Chur Ya sabéis, el vendedor de Destiny Que solo viene los viernes y se va los martes Se quedó secuestrado Se quedó como rehén durante un par de días más Después del martes, este martes pasado ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo? Bueno, esto se lleva haciendo desde Destiny 1 Desde el principio de Destiny 1 Yo lo hacía, por ejemplo, con la cámara de cristal Y es que antes de reseteo Te metes en un checkpoint Y te quedas ahí durante el reseteo ¿Qué pasa? Cuando viene el reseteo Tú mantienes el checkpoint Sirve para Destiny 2 Para cualquier incursión Más morra, cualquier cosa que tenga checkpoint Te sirve Este guardián lo ha hecho con Chur Lo que ha hecho básicamente es Antes de reseteo Se fue a Nessus Y esperó al lado de Chur Al reseteo Pasó el reseteo Y a él, en esa instancia A él no se le actualizó Sino que simplemente le salió Sí, nuevas actividades Pero claro, hasta que no abandonara la zona Pues Chur no se iba Y así se quedó Chur Durante varios días Ahí en Nessus Con ese guardián Y otros guardianes también Y básicamente lo hizo Para ver qué pasaba Y de risas Y mira, le funcionó Y muchos guardianes Pues pudieron entrar después Unirse a él Y comprar armas Con nuevas perks Y demás Y estuvo así hasta ayer Que metieron el Hotfix Y todo el mundo fue echado del juego Sí Así que, bueno Un momento divertido Os dejaré su hilo en Reddit Porque ahí ha puesto datos De cómo reaccionaban los guardianes Que le decían Y tal y cual Y pues es interesante de ver Y también será interesante ver Cómo responde Bungie a este momento Ya sabéis que Bungie nos dio Pues dos emblemas Hace años Con el tema de Señor de los Lobos Y demás Pues estaría bien Que nos diera un emblema Con esto de Chornamen Ring Sí Y ahora vayamos con Telesto Vamos con Telesto ¿Por qué? Porque Telesto vuelve a romper Destiny 2 Después del nerfeo Que le dio Bungie ayer Sí Parece que Bungie Pues no puede contener El poder De su rival Más A Cerrimo Me gustaría saber Quién creó este arma La verdad Y hablar con él Bungie no puede Con el fusil de fusión Telesto Telesto ha estado Plagando Destiny 1 Y 2 Con numerosos errores Y fallos No deseados Por Bungie Desde que se introdujo En Destiny 1 En 2015 Con el rey De los poseídos Lo gracioso De ahora es que Como te digo Ayer Bungie Metió un hotfix Para arreglar A Telesto Donde se le ha cambiado La mecánica Para que Entre comillas No rompiera el juego No rompiera Destiny 2 Y lo ha vuelto a romper Esto es lo que le han hecho Primero Nota del editor Volver a poner el contador a cero Muchos me habéis preguntado ¿De dónde está el contador en la torre? Pues el contador de días Sin incidentes En la torre está en el hangar Donde estaba Key 6 Enfrente de Key 6 Ya está Vais para Amanda Holiday Llegáis a Amanda Os dais media vuelta Y miráis a las escaleras Por donde habéis venido Y ahí está el contador En el lado izquierdo Listo Ahí lo tenéis Fíjate Ahora mismo pone 1 ¿Verdad? Bueno Si me tiro por el borde Pone 0 Y bien Con los cambios a Telesto Ya no se quedará enganchado A los aliados Sino que impactará Y explotará En cuanto a sus descargas Ya no se les puede disparar Y destruir Se ha reducido En 10 segundos Aproximadamente 5 segundos La duración de las descargas Generadas en el entorno Siguen explotando Cuando un enemigo Se acerca Entonces Por este cambio De Bungie de ayer En los pernos O descarga de Telesto Sale un nuevo bug Que rompe el juego Ya que Estas descargas O pernos De Telesto Ya no se pueden unir A los warianes Y al mismo tiempo No se pueden disparar Y destruir Entonces Estos pernos O descargas Ahora Lo que hacen es Rebotar Con cualquier cosa Que entre en contacto Con ellos Incluido Las super De los warianes Entonces Yo lo he visto en reddit Tendréis el post En la descripción Donde Si dispara Telesto A una puerta Que esté cerrada Al abrir la puerta Se acercas a ella Y se abre la puerta Telesto se queda pegado Flotando en el aire Cualquier super Que intente pasar Por ahí Por esa puerta No atraviesa ¿Por qué? Porque Telesto no explota De locos Está rompiendo el juego Está rompiendo las super Menos mal que Caldero para las pruebas Fue la semana pasada Y esta semana Intuyo que Sea un mapa Que no tenga puertas Que a lo mejor sí Pero si hay puertas Pues F en el chat Y En este punto de temporada Temporada de los perdidos Por si no lo sabías Telesto Ha sido deshabilitado En múltiples modos de juego Durante Lo que ya viene siendo La mitad de esta temporada Sí Debido Pues ya sabéis A Multitud de varios errores Y ahora es que Pues no deja pasar de nada Telesto Pero vamos Si quieres ver realmente Todo lo que ha provocado Telesto Hasta el día de hoy Pues fíjate Vamos a verlo Porque tenemos una página Que también lo tenemos en la descripción Donde nos muestra Todo lo que ha hecho Telesto A Destiny Tanto Destiny 1 Como Destiny 2 Y Telesto Llegó Le digo en 2015 Pero en 2016 Ya provocó El primer error El 5 de enero De 2016 Con el modificador Del ocaso Juggler Que básicamente Este modificador Lo que hacía Del ocaso Es que No conseguías munición De tu arma Equipada En ese momento Entonces Podías disparar Telesto Y luego cambiar Antes de que explotaran Pues las pernos O descarga De Telesto Y anulaba Este efecto Con lo que Conseguías munición Especial Para Telesto Sí Lo que hacía Es básicamente Disparar Telesto Cambiar Pum Conseguías munición Para Telesto Siguiente error El 19 del 10 de 2016 Telesto Más Gallar Home Donde Telesto Activaba Las rondas De manada De los lobos De Gallar Home Donde generaba Orbes De cada descarga De Telesto Al dispararles Con Gallar Home Telesto Más Memoria De Felwinter Más Hielo EE5 De los cazadores Esto fue El 4 del 6 De 2017 Con el artefacto De memoria De Felwinter Equipado Los guardianes Ganaban Dos cargas Cuerpo a cuerpo Lanzar Dos bombas De humo Y dispararlas Con Telesto Generaba Un orbe Como hacían Todas las bajas Dobles Con bombas De humo Sprintar Con Hielo EE5 Generaba Cuerpo a cuerpo Y te daba Rápidamente Tantos orbes Como munición De Telesto Tenías Si Más orbes Más Super Más de todo Continuamos Con el 1 del 2 De 2018 Telesto Destruye Los respiradores De la plataforma De inyección Del evento Público Esto ya es En Destiny 2 Que disparar Telesto En el exterior De las cubiertas De ventilación Del evento Público De la plataforma De inyección Destruía Los ventiladores Las cubiertas Otro ganó El evento Público En heroico Muchísimo Más fácil 25 del 6 De 2018 Donde Telesto Hacía crashear El juego Si pegabas Muchas descargas De Telesto A un compañero De equipo Luego Telesto Recargándose 31 del 8 De 2018 Al pasar Telesto Al slot Energético Pues la perk De Telesto Recargaba Armas Cinéticas Y de energía En múltiples Bajas Ahora significaba Que se recargaba A sí misma En múltiples Bajas Telesto También terminabas Las rondas De Pozo Ciego Súper rápida Antes de tiempo Esto pasaba El 9 del 9 De 2018 Donde En cada ronda De Pozo Ciego Descargar Telesto Y luego Destruir los 2 Disparándole Pues contaba Como enemigo Con lo que Avanzaba Instantáneamente A la siguiente ronda Del Pozo Ciego Si Eso era Súper gracioso La verdad Luego Telesto 25 del 9 De 2019 En la incursión Corona del dolor Pues colocar Rayos de Telesto En el interior Del escudo De Galran Y después Suicidarte Causaba daño A Galran Eliminando así Los mini jefes Y reduciendo La salud De Galran Incluso Antes De que comenzara El encuentro De locos Luego Telesto Más el modificador Que ya no existe De cenizas Te daba Súper instantánea Si Equipar el modificador De las cenizas Que no me acuerdo exactamente Otorgaba Energía de súper Con bajas Con granadas Bueno Si lanzabas Una descarga De Telesto Y luego tirabas Una granada Sobre estas Descargas de Telesto Te otorgaba Súper Instantánea Al guardián Te pasaba el 18 Del 10 2019 Debido a esto Se deshabilitó Telesto Pero si lo tenías Todavía equipado Un día después De este error 19 del 10 2019 Si lo tenías Equipado Sucedían cosas Raras Como que por ejemplo Cambiabas de arma Y el arma que te ponías Nueva Tenía la forma De Telesto Por ejemplo Un cañón de mano En forma de Telesto Luego en el mismo mes 21 del 10 2019 En la casa de las fieras En la actividad De esta De la carrera Telesto Se consideraba Como aliado Las descargas de Telesto Se consideraban aliadas Entonces disparabas Telesto En la línea de meta Contabas como aliado Y completabas La actividad Instantáneamente Luego El 16 del 12 2019 Telesto Otorgaba munición Infinita En combates Equipándote El modificador De mano grande Otorgaba munición Gratis Que te otorgaba munición Con las bajas De fusil de fusión Mientras estabas rodeado El juego contaba Los pernos de Telesto Como enemigos Contando al guardián Como rodeado En cada baja Regenerando munición Con cada disparo Luego el 27 del 12 2019 Disparar una carga De Telesto En el exterior De un amparo Del alba Aliado Lo que hacía Es que Los rayos de Telesto O la descarga De Telesto Se metían En el interior Y cualquier enemigo Que atravesaba El amparo Explotaba Con Telesto El 29 del 12 2019 Los rayos de Telesto O la descarga De Telesto Cuando se usaban Apropiadamente Activaban habilidades Del quiebrasole De los titanes Árbol medio Sentinela De los titanes Árbol medio Y pistolero De los cazadores Árbol medio No locos También El 19 del 1 2020 Después de obtener La perda De rivalos a todos De las 4 perda De abajo De El pistolero De los cazadores Subir la descarga De Telesto Extendía el beneficio Y esto se podía repetir Indefinidamente El 25 del 1 2020 Los pernos De Telesto Contaban como Remates Usando combinaciones De emotes Y también Modificador De finalizador Especial O pesado El guardián Podía entrar En un estado Trascendental En el que Cada baja Contaba como Un finalizador En este estado Cada rayo De Telesto Generaba munición Especial Y pesada A la vez Además de activar Mejoras relacionadas Con la clase De locos Luego También El 3 del 2 De 2020 Cubrir una bomba De humo Con pernos De Telesto Amplificaría El parpadeo De la bomba De humo Segando A todos Los que se encontraban En las inmediaciones Pero también Hacía que Causara daño A través De las paredes Con esto mismo Luego El 21 del 2 2020 Activar la ventaja De múltiples Baja De Telesto En el último Disparo Te permitía Disparar Instantáneamente El siguiente Disparo Luego El 16 del 4 2020 Con un arco Equipado Y derrotar Los pernos De Telesto Activaba Una per Donde conseguías Granada Instantánea Luego El 1 del 5 2020 Con la subclase De arco De los cazadores Y equiparte El cuantelete Exótico De cazadores De mentira Destruir Los rayos De Telesto Activaría El contraataque Dándote Un daño Masivo A tu cuerpo Cuerpo Luego El 15 del 5 2020 Las 4 perks De arriba Del sentinela De las titanes Destruir Telesto Con cuerpo Cuerpo Te regeneraba Tu carga Cuerpo Cuerpo Instantánea También Telesto Activaba El devoral El 17 del 1 De 2021 Devorar De los hechiceros Donde disparar Telesto Te activaba Devorar Por rato Luego El 24 del 2 2021 Disparar Telesto Dentro De presagio En la parte Del compactador De basura Destruía Los fusibles Incluso Antes de que comenzara El encuentro Telesto También Derrotaba enemigos Por el suelo El 3 Del 3 2021 Donde En el asalto De la guijón Caído Si te salía Del mapa Y disparabas Telesto Al suelo Destruías Los enemigos Y estaban Abajo Dentro Del mapa Luego El 4 Del 3 2021 Con las incursiones De 12 guardianes Si todos Disparaban Telesto Pum Cracheaba El 28 Del 3 2021 En el asalto Del traficante De armas Podías dañar A Bracus Sam Cuando estaba Inmune Si simplemente Disparaba Telesto En la cúpula Y listo Le hacías daño El 15 Del 5 2021 Con un modificador De artefacto Telesto Infligía El doble De daños Luego El 1 Del 7 2021 Con el aspecto De Stasi De la lanza De los titanes Lanzar una granada Glacial Sobre una carga De Telesto Creaba Inmediatamente Lanzas Por todos lados Telesto También generaba Muchos orbes De poder El 10 Del 9 2021 Con el modificador De termoclástico Equipado Los guardianes Podían colocar Varias cargas De Telesto En el suelo Y destruirlas Con cuerpo Cuerpo solar Otorgando Un orbe De poder Por cada rayo Destruido Luego El 9 Del 10 2021 Con el modificador De cambio térmico Activado En un asalto De la vanguardia Destruir cargas De Telesto Con un arma Solar Devolvía energía De habilidades Este efecto Aumentaba Al equipar A sus clases De Stassi Recuperando Instantáneamente Todas las habilidades El 14 Del 10 2021 Cubrir A un compañero De equipo Con descarga De Telesto Podía bloquear Daños masivos Como un chaleco Antibalas Por ejemplo Pues podías Bloquear Los disparos Del pistolero De los cazadores De locos Luego El 23 Del 10 2021 Telesto Se deshabilitó Pero Se habilitó El mismo En el modo Solitario De las pruebas De Osiris En ese modo No se deshabilitó Y se podía usar El 26 Del 10 2021 También A pesar de estar Deshabilitado Otra vez Telesto Se podía volver A usar En un modo Del crisol El 27 Del 10 2021 Pues Telesto Regeneraba habilidades Conseguía Orbes Super Muchísimos Errores Más Y el 28 Del 10 2021 Golpear Un rayo De Telesto Enemigo Con tu martillo Rojadizo Y luego Recoger El martillo Activaría La perk De guerrero Incansable Y te Regeneraba La salud Y por último Lo que tenemos Ahora es que Después de este cambio De Bungie Telesto Detiene Todas Las Super Ha vuelto A romper El juego Después de que Lo Nerfen Entre comillas Le cambian La mecánica Así que Un vídeo De locos De información Así que En unas horillas Estaremos con Chur Ahora mismo Estamos en directo Pásate por ahí Por mi canal De Twitch Y Pues estamos ahí De jajas De risa Pásate por ahí Vamos 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 Déjate un buen like Compártelo Suscríbete Y además Recuerda activar la campanita Pásate todo un día Para el canal Que siempre te van a decir Un vídeo Una guía fresca Si estás suscrito Muchísimas gracias Por estar suscrito A mi canal Muchísimas gracias Por apoyar mis vídeos Te mando un beso Te mando un abrazo Por ti Te mando un fuerte Bien soy aquí Y si nos vemos Por las estrellas Y por Twitch Ahora mismo Vamos Muchas gracias